¿Cómo se viene trabajando en bioinsumos? Es decir, esta articulación entre los productores y el Ministerio del Agro y Agricultura Familiar que vienen promoviendo una agricultura más sustentable. Ustedes saben que en ese sentido se vienen realizando capacitaciones además de la entrega de los bioinsumos. En esta oportunidad son los productores de Pargelondero, los beneficiados, estamos hablando del municipio de San Vicente, allí entonces tabacaleros, yerbateros, entre otros productores hortícolas también recibieron los productos de bioinsumos. Yo ya tengo utilizado unos 2-3 años ese producto. Plantamos en el tabaco, como el maíz, sandía y las verduras. Siempre nos traían la empresa y ahora trajeron los lagros mismos. La charla es muy importante para que la gente escuche, porque la gente agarra el producto y no saben cómo van a utilizar, cómo se van a usar, para qué fin sirve. Y así con esa charla, ojalá que sigan, que no queden por ahí nomás, que ojalá que mantenga esa producción para que la provincia siga adelante. Sí, por favor, sí, eso cuanto más productos usan, mejor, ¿no es cierto? Y así yo voy dando la enseñanza a los otros. Con mis vecinos que hablan con ellos, voy a dar la información cómo se desarrolla la planta, porque nosotros usamos 2 años ya, son migurinos. Y ahora pienso utilizar, voy a plantar tabaco y voy a utilizar el tabaco, verduras, como lo he explicado para nosotros todo acá. Una buena charla y va a dar rendimiento bueno. Me pareció muy bien, muy bien la charla, la explicación para nosotros tomar información de esos productos que hoy tenemos que seguir es químico, ¿no? Usar muchos venenos como daña la salud, el agua contamina, y esos son organismos naturales que no dañan la salud, ni el agua que es más importante en nuestras tierras, y el futuro de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, capaz, de mañana. Por eso me encanta que ustedes vengan y traigan la inquietud, la información, la charla, y estamos utilizando en nuestra tierra misionera, que es una tierra muy buena, tenemos que trabajar así hoy.